Contigo, a través de nuestras alabanzas y nuestras adoraciones, Señor, a Ti. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús. Por mí sufrió, crucificado salvador, su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó. En soledad, Él se quedó, Jesús vencido a ser Señor. Vamos, levanta tu voz y canta junto con nosotros. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. Donde es la muerte, tu ánimo, Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Hoy pronto Él regresará. Su rostro resplandecerá. En su presencia estaré. En su presencia estaré. Y Caracas harán de ver. Comenzarán de pés. Vamos, ya. Vamos, ya amanecerás. Vamos, ya amanecerás. Muy pronto Él regresará. Su rostro resplandecerá. Desplandecerá en su presencia estaré y caracá me veré. ¡Vamos, alábalo! Alabaré al Señor, mi Dios, tu nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor, mi Dios, tu nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor, mi Dios, tu nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Venid y adoremos. 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 Vamos una vez más. Recibe toda gloria, recibe toda gloria, recibe toda gloria. A Cristo el Señor, recibe toda gloria. Recibe toda gloria, recibe toda gloria. A Cristo el Señor.